Y que no pare, que no pare la pinche fiesta, que no pare la fiesta, arriba, borrachos y orgullosos, y todas las chicas de ayer. ¡Eso, eso pinche peor! ¡Chile! Y las noches que brillan son, ni con tu vencia, no son ahumas. Pensando en lo de anoche, no volveré jamás, no tanto de drogarte y esperar, que algún día vendrás, son litros de cerveza que llevo olvidándote en el bar. En el bar, en donde mis heridos están, en el bar, ¿dónde me puedes encontrar? En el bar, en donde te conocí, y todo terminará. ¡Pelón, en tu turno, pelón, pelón! Sin mi madre, la tristeza me refugio en el bar, soy el primero que llega, el último que se va. El sonido de vinilos comenzará a sonar, la locura especial se le torna a los modales, la fiesta sigue y crece, me siento un poco mejor. Y aunque sea por momentos, no olvido de tu amor, faltando de drogarte y esperar, que algún día vendrás, son litros de cerveza que llevo olvidándote en el bar. En el bar, en donde mis heridos están, en el bar, ¿dónde me puedes encontrar? En el bar, ahí donde los amaras, en el bar donde te conocí, y todo terminará. Terminará, 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 todo terminará. En el bar... En el bar... En el bar... En el bar... ¡Gracias!